que Leticia Calderón, bueno Leticia Calderón estuvo en el programa de Mara Patricia Castañeda en la casa de Mara y ahí pues la verdad es que es una entrevista muy reveladora porque por primera vez habló de algunos temas que no le gusta mucho tocarlos pero que en esta ocasión fue muy abierta bueno para empezar Jesús te cuento que platicó todo lo que fue cómo fue el proceso de separación con Juan Collado no como la abandonó literalmente aplicó el voy por los cigarros ahorita vengo y nunca volvió literal resulta que ella llevaba ocho años de relación con Juan Collado tenían dos hijos vivía él en la casa de Leticia Calderón y entonces estaba todo bien aparentemente de repente como que dice que se desaparecía no o sea que de repente ya no ya no llegaba a dormir etcétera y entonces como no llegó a dormir un fin de semana ese fin de semana trágico digamos así pues ella le lo increpa no le dice qué onda no qué pasó porque no llegaste a dormir bueno total de que el lunes a ella la operaban de las rodillas ok entonces era una operación bastante cómo decirlo pues sí peligrosa hasta cierto punto no y entonces él tenía que firmar en el hospital por ella o sea por cómo 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 se le llama cuando firma a alguien por otra persona para hacerse un poco responsable no de alguna manera entonces firma se supone que iba a firmar no llega o sea no llega a en el momento que llega al hospital y tuvo entonces que llamarle a su mamá le llama a su mamá su mamá si firma y finalmente él llega tiempo después él llega tiempo después y ella no le reclama nada o sea ya estaba en el hospital dijo hoy no tengo suero tengo cosas para qué le voy a reclamar no ya hablaremos después pues bueno ella sale al siguiente día del hospital y tampoco va por ella y cuando llega a la casa pues hace cuenta que llegó como a la una de la tarde el ética al dieron pues obviamente a la cama y todo y como a las siete u ocho se levantó y se va dando cuenta que ya no estaban las cosas del del de juan ya no estaban se había llevado toda su ropa y todas sus cosas le preguntó a la a la empleada doméstica y le dijo la empleada ayer en la tarde o sea mientras ella estaba operada ayer en la tarde él vino por todas sus cosas le habla por teléfono no le dice nada hace cuenta que él o sea no le no le toma la llamada pasan los días van pasando los días por fin como que a los días le toma la llamada le dice ay pues hay que hay que solucionar esto hay que tomar terapia eso es lo que le dice él fíjate nada más lo que pasó esto le dice él a los 15 días es la boda de mara patricia castañeda con vicente fernández y ahí a la boda llega a conda yadira carrillo y luego dice leti aunque en el transcurso de esos días matilde obregón que en ese momento era directora de tv notas le marca y le dice leti este tengo en mi poder unas fotografías de tu pareja con yadira carrillo y estaban mientras o sea el fin de semana que no había llegado a la casa había estado en un cantabar muy famoso de la cdmx con yadira y las tengo las publico no y le dijo ella no tengo problema que las publiques porque ella no está en la casa ahorita me estás diciendo cuál es la razón me estoy enterando por ti y así fue primero luego cuando le preguntas sobre si yadira carrillo se lleva bien con sus hijos ahí es una más una gran revelación porque yadira carrillo públicamente ha dicho que adora a los niños que se llevan súper bien que son bueno súper allegados y leticia calderón dice no no y dice me hubiera encantado pero es que no hicieron las cosas bien y mis hijos no han reaccionado bien yo lo único dice leticia lo único que les inculco a mis hijos es que la dueña de esa casa y la señora de esa casa es yadira y a ella se le respeta pero de que haya cariño no esas son las declaraciones que nos dejaron con la boca abierta el día de ayer en el programa de la casa de mara de alguna manera regresa esta guerra de declaraciones porque la historia historia de yadira no coincide con la historia de leticia calderón en lo absoluto ahí está mira hay que agradecer un donativo de miguel ángel mal donado nos saluda se puso verdecito el buen gracias dice buenas tardes chicos álex sabes los ratings de las cadenas de eeuu por ejemplo telemundo univision muy bien ven muy bien vencer el desamor nos dice miguel ángel te gustó la novela está triunfando la novela en eeuu le va muy muy bien el día o sea el cada día tiene más auditorio sí 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 le está yendo súper fíjate que a vencer el miedo la primera no le fue tan bien pero a vencer el desamor si le está yendo genial en los eeuu a ver jesús tú qué opinas cómo ves esta historia de yadira y de leticia calderón tú a quién le crees porque al final de cuentas cada una tiene una versión de los hechos a quién le crees mira yo le creo a leticia pero yadira me cae bien ese es el problema me gusta mucho yadira me gusta mucho leticia no sé no sé yo creo que ahí el problema es del patán no de juan collado es el señor que se fue como decías por los cigarros y no volvió yo creo que el que hizo las cosas mal era él el que le debía de lealdad a ella a leticia obviamente era él no sabemos qué historia le contó a yadira eso como lo trataba leticia que si lo trataba mal no sé si es que siempre se hacen las víctimas o ya estoy separado ya me estoy separando no me comprenden me pegan no sé porque al quedarse con ella a dormir con yadira le estaba demostrando que ya no había nada con leticia no que de alguna manera él podía ser libre o sea entonces cada una podría tener su historia yo creo que efectivamente aquí el problema es él luego dice leti que cuando llegó la hora de los bienes y todo esto porque ya ven que ahorita pues parte de lo que se menciona es la riqueza de juan no es por eso está en la cárcel de hecho dice que uno de sus hijos luciano se entera por las redes sociales y ya ves que es súper inteligente y le dice mamá estoy triste le dice porque estás triste le dice estoy triste porque algo muy malo tuvo que hacer mi papá para irse a la cárcel así le dijo y entonces ella cuenta económicamente que cuando ya llegan al acuerdo le dice pues mira te voy a dar esto pues mira siendo abogado verdad le dice te voy a dar esto etcétera y ella no le peleó ni una propiedad no le peleó ni el departamento de miami ni la casa de acapulco nada le peleó no se quedó más que con la pensión que le corresponde a sus hijos ni siquiera es para ella es para sus hijos y habla de que pues no hay mucho contacto no hay mucho trato con los niños o sea porque hoy ya son unos adolescentes y no les habla mucho ahora que está en prisión pues han hablado unas cuantas veces y efectivamente mira yo allá dirá la estaba viendo justo ayer también la estaba viendo el programa de monserrado liber y yolanda andrade porque ya ves que ya anda de promoción porque ya ahorita ya no se puede hacer cargo de los perros que ha recogido de la calle y entonces ella llevó a una perrita precioso no hubieras visto a la perra preciosa la perra pero dan las imágenes de cómo cómo la recogió y tú ya no dabas dos pesos por la vida de esa pobre perrita decía se va a morir toda desnutrida toda mal con agujeros en el cuerpo y ya dirá la la cómo se dice la la ropa la ropa la cuidó y está ahorita la perra que sí es que yo sigo mucho pues yo soy amante de los animales tú bien sabes sigo muchos canales en youtube de albergues de gente y llegan los animalitos en unas condiciones que tú dices y muchas veces provocadas por los amos que los tuvieron amarrados que no les daban comida que por venganza con la con la ex como la del perrito era de ella pues lo maltrataron el perro que culpa tiene no muchas veces y si ya cuando llega el pues alguien que les dé cariño que les dé alimento el perrito pues lo agradece y se pone bonito y se pone grande y se pone pues saludable amén